Muchos tal vez ya lo sepan, pero para los que no, les confesaré que Frank Miller es un amante del anime y del manga japonés. Y si quieres conocer un poco más sobre este autor, te recomiendo ver nuestro video sobre él en nuestra sección de grandes autores. Por ahora les presentaré una historia que claramente es el intento de Miller de crear su propia versión de Astro Boy con algunos elementos que han sido mayormente característicos del entretenimiento japonés, pero que de todas formas no pierde esa esencia americana característica de Frank. Big Guy and Rusty the Boy Robot es un cómic escrito por Frank Miller e ilustrado por el grandioso Jeff Darrow en 1995 con una cifra exorbitante de tan solo dos números en la editorial Dark Horse. Esta historia más adelante fue adaptada a una serie de televisión con el mismo nombre, aunque en un inicio creí que existían más números de esta serie, la verdad es que fui engañado. Ya que en serio, únicamente cuenta con dos títulos, con dos personajes creados para historias en solitario que al final decidieron juntarse por un breve tiempo. La historia es simple, gira en torno a un ataque a Tokio por un monstruo gigante que se originó por un experimento que salió mal, algo que hasta cierto punto no es más que un cliché de este género de acción y en un inicio parece algo sacado de Godzilla que… Ser una historia original, luego de que este monstruo gigante comienza a devastar la gran urbe japonesa, Rusty the Boy Robot trata de hacerse a cargo de la situación, cosa que no sale a como él esperaba. Debido a esto, el gobierno japonés no tiene más remedio que solicitar la ayuda de las fuerzas armadas estadounidenses, quienes son poseedores de la última línea de defensa de la tierra, el robot Big Guy, quien despega desde su base aérea para, con su increíble arsenal de armas y conocimiento en tácticas de combate, llegar para salvar nuevamente el día. Algo interesante de Big Guy es que también hace apariciones en otras historias de Miller, como es el caso de Martha Washington Stranded in Space y en el último tomo de Sin City. Tal parece que Miller dejó inconclusa esta historia o por lo menos es lo que quiero creer, ya que aunque este pequeño arco argumental sí se cierra, al final nunca vemos a nuestros dos protagonistas hacer equipo siquiera. No les contaré el final por obvias razones, pero cuando terminen de leer esta historia corta se habrán dado cuenta de que en realidad sí fue demasiado corta. Por otra parte, me gustaría alabar mil veces el trabajo del señor Jeff Darrow, quien hace un trabajo excepcional en esta historia. El arte de este cómic vale mucho la pena por sí solo y la verdad, aunque al final no disfruté tanto la historia porque le faltó desarrollarse un poco más, con algunos números extras que en verdad hicieron mucha falta, cuando terminé de leer Big Guy and Rusty de Boy Robot, le comenté a Karen que consideraba este tomo más como un artbook que como una historia autoconclusiva, ya que cada página es una obra de arte de este autor. Por ahora, les dejo mi veredicto final, el cual es... Al final solo les diré que la historia promete mucho en un inicio, arranca muy bien, pero en el desarrollo se queda muy floja. Ojalá a mí le retome esta historia ya que parece más un prólogo de la serie animada que un cómic en sí. Tal vez ese era el objetivo, pero uno como lector espera un poco más. El arte por lo pronto viene a salvar este cómic, ya que realmente no puedo dejar de leer este tomo solamente por el arte que lo convierte en algo digno de estar en tu biblioteca. Y bien, eso fue todo por ahora, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado de la gran urbe japonesa. ¡Gracias!